El Auditorio Municipal Salvador Seguí de Segorbe, por segundo año consecutivo, acogió en la tarde del pasado domingo, a las seis concretamente, el concierto de Año Nuevo organizado por la Sociedad Musical de Segorbe, al que asistieron más de 400 personas. La novedad de este año ha sido la invitación ofrecida por el director Josep Miquel Martínez a ocho asistentes a participar como espectadores de excepción junto a los músicos en la interpretación de la totalidad del repertorio. Entre esos espectadores se encontraban el concejal de Cultura, Francisco Tortajada, y el alcalde de la ciudad, Rafael Calvo, que fueron invitados expresamente por el director. No obstante, entre los asistentes del público también se encontraban las concejalas de participación ciudadana, Soledad Santa María, la de Comercio y Bienestar Social, Mari Carmen Climen, que junto a la presidenta de la Sociedad Musical, Mari Pepa Colomina, y miembros de la Junta Directiva, asistieron a este primer concierto del año 2015. Un programa muy variado en el que en su primera parte ofrecieron caballería ligera de Franz Bonsupe y obertura festiva de Dimitri Sostakovich. Mientras que en la segunda parte escucharon serenata de Derek, oberture a Winter, festival de Jan Kurnov, charleston de la risa de Jeff Penders, navidades blancas de Irving Berlin y cabalgata de navidad de Rafael Garrigos. Tarde musical que, como no podía ser de otra forma, concluyó con la tradicional marcha Radensky de Johann Strauss, con una participación especial del público asistente. Por último, los ocho invitados especiales felicitaron el año nuevo con un mosaico que había sido preparado con anterioridad y que representaron con una letra cada invitado.